Cuando Allá Cuando Allá se pase lista A mi nombre yo pedir responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista que de estar Cuando Allá se pase lista Cuando Allá se pase lista Cuando Allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestras obras se sellan Y que sea pasada lista que de estar Cuando Allá se pase lista Cuando Allá se pase lista Cuando Allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!